Y mientras se agita la polémica sobre si la reapertura económica en el país es apresurada o necesaria, surge un reporte revelador. La agencia de noticias de prensa asociada indica que la Casa Blanca archivó una guía de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, o los CDC, que contenía consejos paso a paso para que las autoridades locales supieran cómo y cuándo reabrir los restaurantes y otros lugares públicos durante la pandemia. Pablo Gato tiene más. El jefe de los Institutos Nacionales de Salud informó que va a pasar cuando regresen al colegio. Bueno, el COVID-19 afecta a los niños y también a los ancianos. Como sabemos, la pandemia ha causado miles de muertos y contagios en los asociados de ancianos a lo largo del país. Las denuncias del mal manejo de los enfermos de coronavirus, la imposibilidad de que familiares vean a sus seres queridos y la desinformación sobre la salud de los pacientes son el lamentable común denominador en la mayoría de estos casos. Entre los centros de adultos mayores más cuestionados están los de la Florida, como nos cuenta Dilma Tarazona. El alcalde del condado Miami-Dade emitió una orden ejecutiva ordenando a todos los centros de cuidados de ancianos emitir un reporte detallado de todos los casos de COVID-19 dentro de sus instalaciones. En Miami, Florida, Dilma Tarazona, Univision. Cifras oficiales revelan que durante el mes de abril se registró un descenso histórico en el número de arrestos en la frontera de inmigrantes indocumentados. Funcionarios federales lo atribuyen a la pandemia, pero también a la... Algunos de estos migrantes tienen casi un año esperando en México y ahora temen contagiarse del coronavirus en los albergues y no pueden regresar a sus países. Es por eso que están trepando este muro, arriesgándose a sufrir lesiones fatales. Cuando estemos de regreso, la operación... ...con la que se planeaba presuntamente derrocar a... Las ciudades bolivianas de Santa Cruz y Trinidad han sido duramente golpeadas por la pandemia y sus hospitales... Y al volver de otra pausa, las imágenes de la última su... Y nos despedimos con las impresionantes imágenes. Un augurio de mejores tiempos, de mejores tiempos por venir. Eso. Buenas noches, Patricia. Es hora. Muy buenas noches. Gracias. Que descansen. Gracias por su atención. Maldonos hoy. Gracias. 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 Gracias.